... ... ... ... Muere un atracador cuando intentaba robar en este restaurante que ven que está en Guía de Isora, en Tenerife. Ocurrió esta pasada medianoche en la localidad costera de Alcalá. Por el momento no hay ningún detenido. Ella decía, ayúdenme, por favor, vecinos, ayúdenme, vecinos, ayúdenme, es lo que decía. Sí es verdad que cuando llegó la ambulancia, lo primero que le dijo es que atendieran al chico que estaba... ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En este atraco registrado ahí en Tenerife se han registrado también dos heridos, dos personas que fueron trasladadas inmediatamente, Cristina Falcón, hasta dos centros sanitarios. Lo primero, ¿cómo se encuentran? Sí, se trata de los dos propietarios del restaurante. Uno de ellos fue trasladado a este hospital con una herida con arma blanca y en estado grave. El otro fue trasladado al hospital con un fuerte golpe en la cabeza y hay otro herido, otro de los asaltantes que se encuentra en paradero desconocido. Luego volvemos a este punto. El presidente de Canarias denunciaba este domingo que el gobierno de Pedro Sánchez abandona Canarias con la gestión migratoria. Hoy Moncloa ha contestado a través de una de sus ministras. Me quedo perpleja y que me parece que es profundamente injusto porque el presidente Clavijo sabe perfectamente que nunca ha habido tantos foros de encuentro, no solamente con Canarias sino con el conjunto de comunidades autónomas. Mañana, de hecho, otra ministra, Diana Morán, en este caso, ha cancelado la reunión que tenía prevista con Fernando Clavijo por problemas de agenda. Es lo que dicen desde Madrid. Raquel Pérez, el gobierno canario acaba de reunirse. Consejo de gobierno, ¿qué han dicho? Desde el Ejecutivo canario no entienden las críticas a su nuevo protocolo de recepción de menores migrantes. Aseguran que solo buscan la mejor atención para los niños y niñas que llegan solos desde África. Hacen un llamamiento a acabar con la crispación y volver a la senda del diálogo. Seguimos con la mano entendida. Insisto, el presidente del gobierno de Canarias, aún sin tener garantizada su presencia, va a estar mañana en Madrid para poder desplazarse si fuera necesario y defender de primera mano y contar de primera mano cuál es la situación y el protocolo. Imaginen que les llega la edad de jubilar si se encuentran con una deuda con la seguridad social. En otro caso aparecen deudas de la nada de las que no se tenían constancia. Es una supuesta estafa. Ya se están investigando dos casos en Telden, Gran Canaria, y la policía no descarta más denuncias. Me grabó mientras teníamos sexo sin mi consentimiento. Son testimonios de mujeres canarias. Denuncian agresiones sexuales a través de una cuenta de Instagram. Su propietaria han recopilado más de 500 testimonios como esos en poco más de un mes. Cerca de 300 personas rescatadas este fin de semana por salvamento marítimo a bordo de cinco embarcaciones. 70 de ellas viajaban en un solo cayuco que iba rumbo a La Gomera. En El Hierro, más de 220 personas llegaron a La Restinga. Cinco de ellos permanecen ingresadas en el hospital insular. España ha reforzado la seguridad en la frontera después de que las autoridades de Marruecos anunciaran intento masivo de entrada de migrantes en Ceuta. Durante la noche se han registrado cierres intermitentes del paso fronterizo, pero a estas horas las noticias que llegan desde Ceuta hablan de calma en la zona. Llevamos ya dos semanas viendo la misma imagen y secuencia. Siguen llegando cayucos mientras la política se empieza a calentar con un cruce de acusaciones cada vez más intenso entre instituciones por el protocolo que Canarias acaba de publicar para atender a los menores. Silvia Mascareño, Madrid. En medio de este revuelo político, el presidente canario, Fernando Clavijo, mañana va a estar ahí en Madrid. Sí, el presidente del gobierno de Canarias estará mañana aquí en Madrid, donde tenía previsto reunirse con la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morán. Esa reunión se ha cancelado por problemas de agenda de la ministra, pero Clavijo mantiene el viaje porque tendrá otras reuniones de trabajo. Así que estará aquí en la capital justo el día en el que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un conflicto de competencias y llevar al Tribunal Constitucional el protocolo de atención a menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias. Clavijo ha solicitado formalmente participar en la Comisión Interministerial de Migración que se celebra también mañana en el Palacio de la Moncloa para explicar ese protocolo y sobre todo para explicar la situación que está viviendo el archipiélago en las últimas semanas. Pero por ahora esa puerta está cerrada. Entiendo que las circunstancias lo recomiendan. Aunque fuese fuera del orden del día, pues oye, que tengan la reunión, pero que pueda participar y dirigirme a todos los ministros. Nunca ha habido tantos foros de encuentro, no solamente con Canarias, sino con el conjunto de comunidades autónomas, además de diferentes reuniones incluso con el presidente Sánchez. Con lo cual, bueno, pues ya apelaría a que él virara sus declaraciones quizás subidas de tono y que preguntara a su socio de gobierno. Bueno, si se llega a plantear mañana en el Consejo de Ministros ese conflicto de competencias dejaría de poder aplicarse el protocolo que acaba de publicarse en el BOE. El gobierno de Canarias acaba de reunir, por cierto, Raquel Pérez. Hola de nuevo. ¿Insisten en qué? En ese mensaje de mano tendida con el gobierno de España. Sí, desde el gobierno de Canarias lamentan la celeridad que a su juicio se ha dado el gobierno de España para organizar esta reunión interministerial que va a rechazar el nuevo protocolo de recepción de menores migrantes a Canarias y que sin embargo, dice que esa reunión ha sido muy rápida, pero que sin embargo se acumulan 13 meses sin dar una respuesta definitiva al drama migratorio en las islas. Desde el gobierno defienden que este nuevo protocolo solo busca dar la mejor atención a las niñas y niños que llegan solos desde África. Piden bajar un poco el tono, que se acabe la crispación y recuperar la senda del diálogo. Me entristece que hayan tenido apenas 24 horas para poder reunir a cuatro ministerios y reaccionar al protocolo del gobierno de Canarias. Llevamos 13 meses esperando por una respuesta al drama humanitario que se está viviendo en esta comunidad autónoma. Seguimos con la mano atendida. Insisto, el presidente del gobierno de Canarias, aun sin tener garantizada su presencia, va a estar mañana en Madrid. Que hubiera un ministro canario iba a ser bueno para la comunidad autónoma. Si en este caso es más para un tema como el de la inmigración, nosotros lo que esperamos es que reine la cordura. Esos 141 que han llegado este fin de semana están siendo atendidos y están siendo atendidos por el gobierno de Canarias. Migración, que es un asunto que está en la Crónica Nacional, al que se suma crisis diplomática con Venezuela. De todo eso, Silvia, hoy ha hablado Pedro Sánchez. Es un encuentro con todos los grupos, diputados y senadores socialistas. Sí, Pedro Sánchez reunía hoy a su grupo parlamentario para explicarle las prioridades del nuevo curso político. Sobre todo, la intención del gobierno es sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado, dice Sánchez, que incluirán 5.000 millones de euros más para distribuir entre las comunidades autónomas. También ha avanzado Sánchez que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el anunciado plan de regeneración democrática para luchar contra la desinformación y contra los pulos. Pero no se ha referido a si en ese mismo Consejo de Ministros se va a llevar al Tribunal Constitucional, se va a plantear ese conflicto de competencias respecto al protocolo de atención a menores migrantes en Canarias. La única referencia que ha hecho Sánchez al drama migratorio es para denunciar lo que califica como discursos incendiarios. El presidente del gobierno denuncia los discursos incendiarios sobre migración. Pronuncian discursos incendiarios sobre la migración, hablando de colapso, de invasión. Mientras por detrás le piden al gobierno de España que facilite la contratación de migrantes para llenar sus vacantes laborales. Sánchez no menciona a Canarias ni la decisión del Consejo de Ministros de llevar al Constitucional el protocolo de atención a menores migrantes. Sí, lo hace Podemos. Podríamos estar hablando de un posible delito por el cual los responsables políticos de este protocolo deberían acabar siendo juzgados por los tribunales. Sánchez centra su discurso en la economía y en la importancia de unos nuevos presupuestos. También Yolanda Díaz que pide poner el foco en la vivienda. Con carácter temporal prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación. Es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas. La oposición insiste en la crisis diplomática con Venezuela. Denuncian falta de información sobre los españoles detenidos. No sabemos, insisto, en qué consisten los hechos. No sabemos qué medidas se han llevado a cabo y es lamentable la falta de información del gobierno. Maduro ya tiene hasta rehenes españoles y se está acusando de cargos cada vez más graves. Pues, por supuesto, del régimen de Maduro no podemos esperar nada, pero sí que podemos exigir al gobierno de Pedro Sánchez que les traiga de vuelta inmediatamente. Feijó recibirá mañana Edmundo González en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues, esa reunión en medio de la crisis política que ha provocado un éxodo masivo de la población venezolana a otros territorios. Fíjense, más de 7 millones y medio de venezolanos. Alicia, el principal destino europeo es nuestro país, España. Sí, y actualmente viven en nuestro país alrededor de medio millón de venezolanos. Desde 2016 esa cifra se ha triplicado. En aquel momento los venezolanos que vivían en España eran el 0,4% del total de habitantes de nuestro país y ocho años después esa cifra alcanza el 1,1%. Se ha producido un crecimiento constante de alrededor de 80.000 personas cada año. Entre los principales destinos, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. En las dos ciudades canarias los venezolanos suponen el 6% de la población total. Desde aquí, de hecho, hoy se sigue muy de cerca el conflicto diplomático entre España y Venezuela tras la detención de dos vascos a los que el gobierno de Maduro acusa de terrorismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores español niega la relación de los detenidos con el CNI. Su familia afirma que estaban allí de vacaciones. El estado de Florida llevará a cabo su propia investigación al margen del FBI sobre el intento de asesinato de Donald Trump ayer. Un hombre de 58 años y armado con un rifle fue detenido tras acercarse al expresidente de Estados Unidos mientras jugaba al golf. Es la segunda vez en este verano que intentan acabar con la vida del candidato republicano. Se lo contábamos nada más empezar. Un hombre ha fallecido en un atraco en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Guía de Isora. Esto ocurrió, Alicia, esta misma madrugada. Y además de esa persona fallecida, también hay varios heridos. Cristina Falcón, ¿qué más sabemos? Sí, el fallecido es uno de los asaltantes y hay varios heridos. Un hombre y una mujer, ambos propietarios del restaurante. La mujer fue trasladada en estado grave a este hospital de la Candelaria con una herida de arma blanca en el tórax. Y el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias con un fuerte golpe en la cabeza. Además, otro de los heridos es un segundo atracador que logró huir del lugar y aún no ha sido detenido. Los hechos ocurrieron en torno a la medianoche cuando dos atracadores entraban en este establecimiento de Guía de Isora en Tenerife y uno de los ladrones fallecía debido a las heridas por arma blanca. Los propietarios del establecimiento, el restaurante que se encuentra a mi espalda, se defendieron del asalto de los dos ladrones, pero sufrieron heridas de diferente consideración y fueron trasladados a centros hospitalarios. El segundo ladrón consiguió huir del lugar de los hechos, pero también con heridas. Ella decía, ayúdenme, por favor, vecinos, ayúdenme, vecinos, ayúdenme, es lo que decía. Salió mi marido, salió la vecina y el marido. Fueron los que las atendieron, los tres, antes de llegar a la ambulancia y antes de llegar nada. Sí, tenía una brecha en el pecho, ella, el dueño estaba todo mal, todo con sangre, y mi marido cuando vino a ponerse la chola me dice, y el chico, el ladrón, está muerto. Con un buen hechazo que tenía en el brazo. El homicidio y el robo con violencia continúan siendo investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Y en Fuerteventura, cinco personas han resultado heridas leves tras un accidente de tráfico, en el que se vieron implicados hasta tres vehículos en la Fuerteventura 1, en el municipio de Puerto del Rosario. Ha ocurrido a primera hora de la mañana, los heridos fueron trasladados hasta el Hospital General de Fuerteventura. Y se ha registrado otro accidente mortal, acaba de morir una mujer en este caso en un choque, en un accidente de coches, en este caso en Tazarte, Silvia Luz. Además hay otra persona, Silvia, que está herida. Sí, se trata de una mujer de 81 años de edad que fallecía tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra un muro. La otra ocupante del coche está siendo trasladada en estos momentos hasta este hospital, doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, en ambulancia. Su estado es grave. Trágica también la ruta de un grupo de moteros canarios de viaje por Cádiz. Murieron dos varones, uno de ellos, Cristina González, era vecino de Tuineje. El Ayuntamiento de Tuineje ha decretado dos días de luto por el fallecimiento de un policía local del municipio. Fue una de las víctimas de ese accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado fin de semana cuando el grupo de cinco personas disfrutaba de sus vacaciones en la península. Los hechos ocurrieron en Cádiz cuando la víctima que circulaba en moto chocó contra un vehículo. Otro motorista residente en la isla de Gran Canaria ha fallecido y un tercero ha resultado herido. Las banderas del edificio consistorial ya ondean a media hasta a la espera de que el cuerpo pueda ser trasladado en las próximas horas. Y en tribunales visto para sentencia ha quedado el juicio en el que la fiscal pide más de 30 años de cárcel para cinco personas que presuntamente secuestraron, golpearon y también robaron a una persona en Pozo Izquierdo, sureste de Gran Canaria. Hoy tomaron la palabra los acusados. Estuvo usted en el cementerio de Pozo Izquierdo, en la montañeta. ¿Entró usted en un domicilio? No, no, entra. ¿Reconoce de algún modo su participación en los hechos? Yo no. ¿Usted recuerda lo que estaba haciendo en ese momento? Recuerdo ahora, hace cinco años. Los cinco acusados niegan haber secuestrado, golpeado y robado a un hombre en Pozo Izquierdo, Gran Canaria. Delitos que para fiscalía han quedado demostrados con la geolocalización de los móviles y tras el hallazgo de una llave en la vivienda asaltada. Esa llave del vehículo se prueba en distintos vehículos, pero lo cierto es que solo y exclusivamente arranca el motor y habla el mando del vehículo Opel. Coche, propiedad de la mujer de uno de los acusados. Las defensas se oponen a los más de 30 años de cárcel que pide fiscalía, argumentando... Evidentemente, la dilación es indebida. ¿Cómo es posible que el teléfono estuviera posicionado en dos antenas, salinetas y balos? Estamos hablando de Telde y estamos hablando de Santa Lucía. Hay un municipio en medio que es ingenio. Reiteramos, en este caso, la falta de concreción. La última palabra la tiene el tribunal en un juicio visto para sentencia. En Santa Cruz de Tenerife se juzga a 15 personas por tráfico de drogas, pertenencia a grupo organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental. La pena máxima que se pide es de nueve años de cárcel. Ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo que haría que el juicio no durara los nueve días que tenía previsto. Se espera que a última hora de hoy se conozca finalmente si hay acuerdo. Casa abandonada en llama. Seguimos en Tenerife porque la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 37 y 45 años como presuntos autores de este incendio de una vivienda en Puerto de la Cruz a principio de mes. La colaboración ciudadana fue crucial para identificarlos. En el suceso no hubo que lamentar daños personales, pero sí se tuvo que desalojar varias viviendas cercanas. La Orotava ha mantenido durante el fin de semana el dispositivo policial para desalojar casas ocupadas de forma ilegal, aunque los propietarios han decidido tapear algunas propiedades desde el ayuntamiento. Isaac Tacoronte aseguran que ya no hay viviendas con ocupas. Viviendas como esta que tenemos a mi espalda ha sido de las últimas en ser desocupadas aquí en el municipio Tenerfeño de La Orotava. Ha sido un dispositivo policial encabezado por la policía local de La Orotava y también por la Guardia Civil. Desde hace varios meses, en este municipio Tenerfeño, son varias viviendas las que se han ido ocupando de forma ilegal. Todas reúnen las mismas características, viviendas abandonadas, sin uso. Algunos de sus propietarios incluso viven en el propio municipio. A partir de esta desocupación, algunos propietarios han decidido poner candados e incluso tapear ventanas y puertas. La inseguridad está presente entre ellos. Desde el ayuntamiento aseguran que a día de hoy no existe ninguna vivienda que esté ocupada de forma ilegal. Y menos mal que los vecinos, pues claro, yo no vivo en esta calle. Vivo más abajo, mi casa donde yo vivo. Pero esta es la casa de mis bisabuelos, ¿no? Hubo bastantes casas ocupadas, como 10 o 15. Pero ya hoy precisamente el concejal de seguridad ya dice, dijo que hoy ya, a día de hoy, está todo desalojado. Incluso están tapeando las casas, ¿no? Pues nada, candados de seguridad y unos más pequeños, pero grandes también, ¿no? Esas son las dos puertas y después las ventanas por dentro, tapeadas con tornillos y madera. Y hasta ahora, pues no ha pasado más nada. Y se ha destapado un caso de presunta estafa en Telde, en Gran Canaria. Imaginen ustedes que de repente, bueno, tienen una deuda, así como de la nada, que aparece en la sociedad social. Y de la que Alicia no tenían constancia. Sí, mientras se investiga si pudieran haber más personas afectadas, al menos un asesor por esta supuesta práctica. Vamos a ir con Patricia Bosqueda, el presunto estafador, niega lo reconocido. El caso se destapa de la manera más casual. Una persona acude a tramitar su jubilación y descubre que ni ha estado de alta como autónomo, ni ha cumplido en los últimos años con sus obligaciones fiscales. Además, su propio hijo también había contratado en 2022 los servicios de esta asesoría, a la que ha abonado un total de 7.400 euros, que el presunto estafador sí ha reconocido haberse apropiado. Pues bien, esta persona, que se encuentra en libertad por problemas de salud, nos ha atendido en la propia asesoría, donde sigue ejerciendo con total normalidad, y asegura ahora que todo lo que sí ha reconocido ante la Policía Nacional es falso. Y mientras tanto, la Policía Nacional intenta esclarecer si hay más personas afectadas, ya que además de poder perder su dinero, podrían enfrentarse a multas administrativas. Y continúan registrándose infracciones medioambientales en Tenerife. La más reciente ocurrió en la Reserva Natural de Chingero, donde se ha denunciado a varios ciudadanos por circular por una zona prohibida. La realidad, Nerea de Ara, es que la isla acumula este año un número alto de denuncias. Concretamente, se han contabilizado más de 400 infracciones solo durante los primeros seis meses de este año. Casi la mitad de estas denuncias han tenido lugar en espacios protegidos. Aparcar en zonas prohibidas, caminar por fuera de los senderos o acampar en lugares no habilitados son las acciones ilegales más recurrentes en la isla. Colarse en el cráter del Teide, hacer deporte por fuera de los caminos habilitados o la última negligencia, caminar por un cono volcánico de gran fragilidad. Localizamos a varias personas en la cima del volcán del Chingero, que es zona de exclusión. Solo es una pequeña parte de la reserva a la que no se puede acceder y está señalizada. Y aún así, la gente continúa accediendo. Y es que esta es una situación que se viene repitiendo en los últimos años. Después del COVID ha crecido el número de infractores. Los últimos dos años hemos levantado unas 30 denuncias aproximadamente en ese lugar. Denuncias que normalmente responden a un mismo perfil. Turistas que vienen de visita, en la mayoría de los casos, pero bueno, también hay ciudadanos residentes en Canarias. Y a los que los agentes de medio ambiente recuerdan. Se están tramitando también todas las denuncias, 300, 400 euros de sanción. La Reserva Natural del Chingero cuenta con uno de los pocos ejemplos de conos volcánicos que quedan en Canarias. De ahí, su alta importancia medioambiental. Es uno de los dos búhos reales que la Guardia Civil ha incautado a una mujer en Lanzarote. Su propietaria los paseaba por la calle para sacarse fotos con turistas y residentes. La mujer, que tenía las aves en su dormitorio, no contaba con la autorización de núcleos zoológicos. Los dos búhos permanecen ahora en cuarentena en el rancho Texas Park de Lanzarote. Y esta es una de las imágenes menos amables que nos deja la romería en honor a la Virgen de los Dolores en Lanzarote. Decenas de carros de la compra se amontonan en esta zona cercana a las fiestas. A pesar de la prohibición de acceder a la ermita de Mancha Blanca, con estos carros son muchas las personas que obvian las advertencias. El Ayuntamiento de Tinajo contactará con los establecimientos de alimentación para recoger los carros sustraídos. Plantar árboles en colegios para crear más zonas con sombra y mitigar así, Paco, las altas temperaturas. Para eso se ha hecho, con esa intención nace el proyecto Árboles en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajara. A nueve meses después de que se plantaran los primeros retoños, la iniciativa ya comienza ya a ver los primeros, Alicia, brotes verdes. En tan solo nueve meses, este terreno lleno de malas hierbas y escombros se ha convertido en un enclave frondoso al aire libre. Experimentan, juegan, se divierten, vienen a comer. Y todo gracias al proyecto Árboles. Estos tres milos darán pronto sombra a los alumnos del Colegio Las Dunas de San Bartolomé de Tirajara. Renaturalizar estos espacios con el objetivo de tener lugares de sombra donde los niños puedan jugar, interactuar con la naturaleza y tener esas temperaturas más bajas que generan estas sombras naturales. Porque ser uno de los lugares de Europa con más horas de sol al año tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Las solas de calor que nosotros vivimos aquí o las altas temperaturas son constantes, no es ahora o dentro de los meses de más calor en junio y mayo, es durante todo el curso. Colegio San Fernando de Maspalomas, hasta 12 árboles se han plantado en este parterre. Nos cuentan los alumnos que jugar en estas canchas es insufrible cuando hace solajero. Dentro de unos años, cuando estos árboles crezcan, será más llevadero. Por ahora se ha actuado sobre cuatro centros. El objetivo, reverdecer los 13 colegios del municipio. Educación, la consejería ha terminado las obras de emergencia en el IES Ingenio, en Gran Canaria, que tuvo que suspender las clases, como saben, por el derrumbe parcial de un techo. Mañana se van a retomar para secundaria el miércoles, bachillerato y FP. Eso sí, se va a tener que hacer una reforma en la zona de talleres para la que todavía no tienen fecha. Nos quedamos en las aulas porque en Tenerife la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional enseña al alumnado los riesgos de las redes sociales. Hoy han acudido al IES María Rosa Alfonso. Ana Albending estuvo allí. Enseñarles a manejar las redes sociales de forma correcta y segura y mostrarles también los riesgos que entraña Internet. Son algunos de los objetivos de las charlas que imparten los agentes de la Policía Nacional en los diferentes centros educativos. El alumnado tiene que saber cuáles son los riesgos que están en las redes sociales, los peligros y sobre todo las consecuencias que puede tener los delitos de odio, compartir imágenes, escribir insultos y demás. Y todo lo que yo suba a la red se queda en la red. Me ha parecido una charla muy interesante. Se ve de diferente manera cuando alguien te lo explica y te lo muestra como es la vida real. A mí me ha parecido muy bien la charla. La chica lo ha explicado muy bien y lo entendí todo. Que lo entiendan. Eso es lo más importante. Muchas dudas en lo que se puede hacer con las imágenes que intercambian, con las conversaciones que mantienen. Tienen dudas en saber si esas imágenes o esas conversaciones pueden ser compartidas entre otros amigos, si eso les puede acarrear algún problema. Lo que más me llama la atención es cuando alguna persona se queda un poquito retraída intentando esperar a que la mayor parte de los compañeros salgan porque tienen alguna duda realmente personal que les está afectando. Han visto en ti un referente, alguien al que se pueden acercar y al que le pueden preguntar. Que es un poco lo que nosotros intentamos con estas charlas. Que nos vean como un amigo, como una ayuda. Y qué mejor que la policía para alertar a los propios menores de los peligros que se pueden encontrar en la red. Y en este inicio del curso escolar hay una comunidad en especial que lo celebra de una manera distinta. Es la comunidad de la antigua Radio ECA. Sí, antigua Radio ECA, ahora reconvertida desde hace unos años en una gran plataforma digital, ECA.edu. En esta temporada cumplen 60 años. Desde las cumbres más altas de la isla de Gran Canaria, en el monte Constantín, llega hasta ustedes... Radio ECA, emisora cultural de Canarias en una longitud... En unos meses se cumplen 60 años del nacimiento de Radio ECA, una potente herramienta de alfabetización que a través de las ondas fue... Como es todavía hoy una institución canaria de referencia en el mundo. Junto al Padre Villén, ellos pusieron la semilla un 15 de febrero de 1965. Empezaron en gando con algunos grupos de militares, pero también con alumnos de un reformatorio. Tras ellos, más de dos millones y medio de alumnos, los de los últimos cursos, tras dejar el dial, se encuentran en un nuevo entorno. Antes eran las clases de radio de manera asíncrona, pues de manera asíncrona lo tenemos colgado en un banco de clases... ...donde nuestro alumnado, pues escucha su clase a la vez que visiona el material digital. Ahora la inteligencia artificial gana peso. Lorenza, a finales de los 60, cuando en Canarias en la tasa de analfabetismo rozaba el 30%, fue una de sus primeras estudiantes. La radio tenía un eslogan que decía, querer es poder. Y yo quise. Le puso empeño y llegó a formarse como auxiliar de enfermería, a ser todo un activista, una época en la que los materiales didácticos eran muy artesanos. ¿Eso está dibujado a mano? Sí. De Cine y Josué en matrimonio han vivido la transición de la radio al ordenador. En este caso llegas a casa, lo tienes ahí en el ordenador, descargas la clase, lo escuchas en el momento. Quiero seguir hasta donde pueda. Son parte de una historia de la que nadie se olvida. Les agradezco a Radio ECA todo lo que han hecho contigo. Comienza el curso en la universidad y tenemos que volver a hablar de vivienda, porque los estudiantes cada vez tienen más complicado encontrar un alquiler. Y tanto, no hay más que preguntárselo porque las viviendas con precios asequibles escasean cada vez más. De hecho, cada vez sube más el precio por habitación. El coste medio por habitación en piso compartido puede superar los 400 euros. Misión casi imposible para los estudiantes encontrar una habitación asequible para su etapa en la universidad. Poder alquilar un par de metros cuadrados a un precio medio de 300 euros al mes ya se considera una ganga. El tiempo que hemos estado buscando, etcétera, ningún piso bajaba de los 300 euros. Según un conocido portal inmobiliario, la media por habitación en zonas como La Laguna, en Tenerife, ya supera los 400 euros. Una situación que las jóvenes conocen, saben el esfuerzo económico que hacen sus familias. Yo soy consciente de la suerte que tengo y por eso intento mirarlo de la manera más positiva. Pero yo sé que no es una cuantía que familias se puedan permitir. Es bastante dinero. Y miran con preocupación al futuro. Yo me veo impotente ahora porque, digo, si va a seguir subiendo, porque si ya sube el alquiler para estudiantes, ya cuando intentemos independizarnos. No es una situación que solo afecta a los universitarios. Debido al alza de precios en el alquiler, cada vez más adultos optan por esta opción. El perfil ya es heterogéneo. Es decir, estamos ante un mercado del alquiler muy tensionado, donde muchas personas se ven obligadas a compartir vivienda. Hace nueve años el precio por habitación podía rondar los 150 euros. Las Palmas de Gran Canaria incorpora a su flota de guaguas el primer vehículo impulsado por hidrógeno verde. Un combustible 100% sostenible que se produce con energía fotovoltaica y eólica. La guagua tiene capacidad para 82 personas. Se trata de un proyecto piloto que se probará en varias líneas de la capital. Hablamos ahora de todo un problema que afecta a la sociedad. Conocer la realidad de la violencia sexual y de género en la adolescencia es imprescindible para atajar esta láscra en nuestra sociedad. Sí, y de hecho, para ayudar y para formar a profesionales del ámbito social y educativo, el cabildo de Gran Canaria, imparte formación de la mano de Marina Marroquí. Fuera de coña, yo cuando salía con mis colegas de joven de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Streamers que explican trucos para ligar con checa borrachas o que denigran las figuras femeninas. Esos son referentes para algunos adolescentes, pero para otra parte de la población son completamente desconocidos. Gran peligro es la brecha generacional que existe, que no sabemos ni qué consumen, ni qué ven, ni qué les llega, ni qué les educa. Con movimientos como el Me Too u Hermana Yo Si Te Creo se expuso una realidad la violencia de género y sexual. Es que se ha multiplicado por cinco la violencia de género en la adolescencia en los últimos años. Una violencia ya normalizada. De hecho, según la experta, es necesario hacerles conscientes de que son parte de un cambio y que pueden identificar la violencia sexual que podrían estar sufriendo o ejerciendo. Cada vez más chicos incluso se declaran negacionistas y tienen frases absorbidas de la ultraderecha más bestia que repiten sin cesar. Despertar una mentalidad crítica o ser conscientes del dolor ajeno son aspectos claves para alcanzar la igualdad, pero necesitan de profesionales que le guíen. De ahí la importancia de estas jornadas específicas para educadores sociales, personal sanitario o jurista. Me grabó mientras teníamos sexo sin mi consentimiento. Me hicieron anal sin mi consentimiento. Y así más de 500 testimonios de mujeres canarias recogidas en la cuenta Hasta el Conejo en Instagram. Violencia sexual hacia la mujer es un problema estructural. Una mujer me compartió su experiencia de agresión sexual y la publiqué. También coloqué una caja de preguntas en Instagram para preguntar si otras habían sufrido alguna agresión sexual. El principal problema que contribuye a la ignorancia social sobre las agresiones sexuales es el silencio de las mujeres. Es una entrevista recreada. La creadora de la iniciativa Sufre Amenazas. Aún así, hace hincapié la necesidad de denunciar y ser conscientes de que existen agresiones donde no las vemos. Cuando tenía 20 años estaba dormida. Mi novio pensó que me gustaba porque hacía ruiditos. Tocadas de culo sin consentimiento, manoseos de fiesta. El único filtro ha sido que los testimonios provengan de Canarias. Bien he revisado todos los testimonios para asegurarme de que abordan el tema que estamos tratando. No es justo deslegitimar una agresión solo porque no es violenta o traumática. Desnaturalizar las agresiones sexuales y dar visibilidad, las expertas recuerdan, son las víctimas las que deben denunciar. Porque nosotras le pondremos después tipo de delito, pero le tienen que poner nombre a lo que está sucediendo. De esa forma lo que se hace es arropar a la víctima también, hacerle ver a ella, acompañarla y no hacerla sentir sola. Este 2024 ya se han registrado en Canarias 120 denuncias contra la libertad sexual de las mujeres. Bernardo Álvarez ha dejado de ser el obispo de la diócesis en Ibariense. El papa Francisco ha aceptado su renuncia por razón de edad, se acaba de publicar. El ya ex obispo no ha querido hablar a los medios, pero en su nombre sí que lo ha hecho el obispo de la diócesis de Canarias. El obispo don Bernardo le presentó la renuncia al cumplir 75 años y hoy se le ha aceptado la renuncia. El protocolo es, se reúne el consejo de consultores y se le nombra al que va a dirigir la diócesis hasta que venga un nuevo obispo. Otra renuncia, en este caso política, dimite Adrián Santana, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha hecho durante esta mañana. Una decisión que llega tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la empresa pública Sociedad de Promoción. El grupo de gobierno ha emitido un comunicado para agradecer al ya exconsejal su dedicación durante su cargo y no ha querido dar declaraciones. El Partido Popular, por su parte, ha expresado su preocupación por la desestabilidad en el gobierno de Carolina Darias. No es la única dimisión en Cultura. También ha renunciado hoy a su cargo Rubén Pérez Castellano, asesor del área. Es evidente que la situación de la sociedad de promoción y otras cuestiones probablemente hayan influido, pero es una situación que denota que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el equipo dirigido por Carolina Darias, no está bien en este momento. Pues más de 800 viviendas han sido recuperadas en Puerto Nao, en La Palma, pero hay garajes y locales donde los niveles de dióxido de carbono todavía obligan a Mónica Gómez a tomar medidas. Mónica. Más de cuatro meses llevan los bomberos de Puerto Nao realizando trabajos de mitigación en este garaje. Trabajos que están teniendo buenos resultados. Los niveles de CO2 han descendido, lo que hace posible que antes de final de año pudieran recuperarse las viviendas de este edificio. Hay un hueco en el suelo que es como un sumidero, que han dicho que tiene salida de emisión, que puede ser por ahí, que corresponde con el pozo, y la vamos a colocar justo encima. Es el primer paso antes de iniciar los trabajos de mitigación, las instrucciones. Luchar contra la emisión de CO2 será algo que no había hecho falta en La Palma, pero que está teniendo resultados. De hecho era el peor edificio de todo Puerto Nao, y hemos pasado de valores muy altos a valores no tan altos, a valores de 40.000 o algo así, que ya nos permite trabajar en eso. Medidas que se han ido rectificando hasta dar con la masa adecuada. Hemos hecho ventilación por las puertas naturales, cortando las puertas, quitando los cristales de las puertas, abriendo la puerta al ascensor y perimetrándolo para que no pueda entrar nadie. Hemos metido presión positiva de alto caudal, hemos ido bajando el caudal hasta que nos permite trabajar. Trabajos centrados en locales bajo rasante que están permitiendo recuperar servicios como el supermercado y la peluquería, y pronto la farmacia. En La Gomera, Vallehermoso, da un nuevo paso para la repertura de su escuela infantil, cerrada por razones jurídicas. Sale a licitación ahora con un contrato de cinco años, un presupuesto de 545.000 euros. Las previsiones del ayuntamiento es que pueda entrar en funcionamiento antes de que acabe el año. Cumpliendo con su compromiso, la Consejería de Presidencia ejecuta mejoras en el Instituto de Medicina Legal del Hierro. Entre las actuaciones se ha instalado una nueva mesa de autopsias y renovado el instrumental. También se están llevando a cabo varias obras en el Juzgado de Valverde y el suministro de material informático. El Cabildo de Fuerteventura y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria continúan trabajando en la creación de un edificio destinado a nuevas titulaciones que se ubicará en el Parque Tecnológico. Es una de las necesidades expuestas en el encuentro mantenido entre ambas instituciones hoy en la isla. Una noticia que nos llena de orgullo. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acaba de conceder a esta casa, Radio Televisión Canaria, la medalla de oro de la institución universitaria por la labor desarrollada por todos y todas los compañeros de la radio y también de la tele en estos 25 años de trabajo y de servicio público. Es más que merecido, es nuestra televisión. Hemos querido en este 35 aniversario de la OLPGC celebrarlo conjuntamente otorgándole esta medalla. Bueno, reconocimiento que agradecemos profundamente. Por cierto, cada vez hay menos imprentas en los pueblos de toda Canarias. Igual no se han dado cuenta, pero fíjense el número de empresas dedicadas al sector gráfico y hablamos no solo de Canarias, también de toda España, ha caído en picado. Y tanto que ha caído en picado, hasta un 20% en las últimas dos décadas. Algunas imprentas sí sobreviven gracias a la transformación digital, como la más antigua de la Gomera en la que hemos estado. Imprime la vida de la Gomera lleva 46 años haciéndolo. Bueno, después de hacer la composición, lo llevamos a imprimir, ponemos el papel, la máquina lo coge. Al principio con esta máquina tipo Minerva fue fundamental en las primeras elecciones democráticas, por ejemplo. Las primeras elecciones y demás con las papeletas y todo eso. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, existiendo la fábrica de llores y llinares en la rajita, el imprimir las fechas de caducidad. Luego vino la offset. España ha perdido el 20% de las empresas de impresión, más de 3.000 en los últimos 20 años. Pero la imprenta más antigua de la Gomera sobrevive. Antes con la tipografía, en hacer el montaje de la tipografía, se tardaba entre tres cuartos de hora, una hora. Y sin embargo ahora con la tecnología láser, con el ordenador y demás, en un cuarto de hora se puede hacer el trabajo. Y con una máquina centenaria, Ángel nos quiere felicitar el cumpleaños. Él tiene previsto seguir imprimiendo la vida de la Gomera unos cuantos años más. Para sequía, la deportiva, porque siguen sin darnos victorias ni la Unión Deportiva ni el Tenerife, Alicia. Sí, además otro fenómeno que ha provocado esa sequía, Armando, y es el terremoto que es el primero además de la temporada. Esperemos que no haya más, cruzamos los dedos en los conjuntos canarios. Pero es que los temblores empezaban ya hace tiempo a sentirse en el Club Deportivo Tenerife. Y esta vez en la quinta borrada, el suelo se dio bajo los pies de Oscar Cano, que es destituido y que hoy ya se ha despedido. En su lugar, ¿quién viene? Pepe Mel, que dirigió el Tenerife hace 22 temporadas. Y que también dirigió, por cierto, a la Unión Deportiva, que tampoco ha empezado demasiado bien la campaña. Dos puntos de 15 posibles. Un problema muy grave. Los goles encajados. Diez lleva ya en estas jornadas. Tres ayer frente al 21 de Bilbao y que supuso la derrota frente a los Leones. Y voleibol. Esta semana tenemos también ya competición, aún no de Liga, pero sí europea para dos equipos. Heidelberg, que debuta en la SEFC Cup en la previa, y Champions para algo más por segunda temporada consecutiva. Así que suerte para los equipos canarios. Un menú completito, ¿eh? De lunes total. Sequía de goles, pero viene cargado de temas. Gracias, Armando. Se quedan enseguida con los deportes. Arranca la 32ª temporada de Las Arzuelas en Canarias, con tres joyas del género protagonizadas por Voces Galardonadas y también por Jóvenes Promesas Canarias. Sí, que además veremos en el Teatro Pérez Caldós, donde va a empezar con La Verbena de la Paloma, los días 21 y 22 de septiembre, con Rafael Sánchez Araña en la dirección musical y José Luis Gago en la dirección escénica. El Teatro Cuyás va a ofrecer Antología de las Arzuelas el 11 de octubre. Y anoten, el auditorio Alfredo Krauss cierra el programa con la gala lírica Al Compás de las Arzuelas. Bueno, pues terminamos, lo dejamos aquí. Se quedan primero con la meteo, previsión y luego los deportes. Sí, recuerden que pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, también en nuestras redes sociales. Y a las 20.30, la segunda edición del Tren Noticias. Buenas tardes. Hasta mañana.